La Casa de la Cultura, núcleo de Morona, Santiago, se encuentra organizando el Festival Randimpa Estudiantil Compartiendo Saberes Macabeos. A través de una rueda de prensa este lunes 8 de mayo, se puso en conocimiento de la ciudadanía este festival, que goza del apoyo del señor Macabeo Dionisio Riva de Neira y la señora Macabea Prisela Jarabillo. Vamos a hablar sobre la organización del Festival Randimpa Estudiantil Compartiendo Saberes Macabeos y nos acompaña Verónica Román, analista de fomento artístico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carreón, núcleo de Morona, Santiago. Este proceso, ¿cómo inicia? Acercando la institución a los establecimientos educativos para socializar esta idea que surge de los señores macabeos de este año, de este periodo. Luego de tener la aceptación de los establecimientos educativos e indicar cuál sería el procedimiento de trabajo donde los adultos mayores transfieren estos conocimientos a los jóvenes de los establecimientos educativos, se están desarrollando ciertas actividades que transcurren en esta semana. El día de mañana realizaremos el taller vivencial de la gastronomía macabea en el Colegio 27 de Febrero, a partir de las 8 de la mañana. Quienes participan en este taller son los estudiantes, cerca de 30 estudiantes del Colegio, entre primero y segundo bachillerato del Colegio 27, que tiene el Laboratorio de Gastronomía, quienes recibirán los conocimientos de los platos típicos gastronómicos por mujeres macabeas, adultas mayores que tienen estos conocimientos y compartirán a los estudiantes de este establecimiento educativo. El taller de toponimia se realizará a partir del lunes 15 de mayo, empezamos con el Colegio Don Bosco, quienes recibirán estos conocimientos asimismo con estudiantes de primero y segundo y tercero bachillerato. La idea es que la Comisión de Toponimia comparta estos conocimientos a este establecimiento educativo y a los demás establecimientos educativos, para que el día del Festival Estudiantil, compartiendo estos saberes de transferencia de conocimientos desde los adultos mayores, puedan exponer en este día. Para el día 16 de mayo, se realiza el taller de juegos populares. Esta actividad también lo realiza una comisión de estos juegos ancestrales por mujeres y hombres de la ciudad de Macas, que transferirán los conocimientos a estudiantes del Colegio Técnico Macas. Y el taller del uso de la molienda, como este proceso o estas actividades de conocimiento de usos sociales, se lo realizarán en un espacio donde tienen la molienda y conocerán este procedimiento del uso de la caña. Esta actividad también será transmitida a través de, desde adultos mayores a jóvenes de la unidad educativa Emanuel. Y todas estas actividades llevarán a una representación del día sábado 27 de mayo, en el espacio de las piscinas, Centro Cultural, que está en el sector de las piscinas, para que la ciudadanía se acerque a este espacio y pueda conocer lo que los estudiantes han estado compartiendo estos conocimientos desde los adultos mayores y se puedan presentar también a los demás sectores sociales, que es la ciudad de Macas. Entonces, invitamos a que estén presentes este día sábado 27 en esta gran actividad, que será el resultado de estos talleres realizados en los colegios, donde los estudiantes podrán compartir con nosotros, con la demás ciudadanía, sus conocimientos recibidos desde adultos mayores de la ciudad de Macas. El director provincial expresó... Hemos citado en primer lugar el título de este evento, porque sobre esos saberes vive nuestra sociedad. Con esos saberes, nuestros antepasados tejieron los chacoquiñanes de nuestra tierra y con esos saberes construyeron nuestra ciudad. Hoy, gracias a esos saberes, tenemos un Macas como es, con cultura, con historia, con espíritu, con religiosidad. ¿Qué significa este evento festival estudiantil compartiendo saberes macabeos? Un encuentro entre los portadores de saberes de nuestra tierra con los estudiantes de los colegios de nuestra querida ciudad, especialmente los estudiantes del bachillerato, para que a partir de ellos se trasciendan las referencias en el contexto educativo. A través de eventos, los adultos mayores, portadores de saberes, comparten a los estudiantes saberes macabeos, a través de talleres, de eventos, de encuentros, de tertulias, que permiten fortalecer el conocimiento gastronómico, la toponimia de nuestra ciudad, juegos populares y la molienda. Como antecedente, el señor Macabeo y la señora Macabea propusieron a la Casa de la Cultura sustituir la Randimpa Macabea en su práctica tradicional, que lo realizamos como institución, por este evento de Randimpa Estudiantil, en el que unos y otros comparten y se animan a seguir manteniendo los usos y costumbres, como en la anterioridad se animaba a mantener la vida social. Receptada la idea de la Casa de la Cultura, estructuró la metodología y compartió a los colegios esta posibilidad. Los colegios, con mucha voluntad, han aceptado y están contribuyendo en este evento. El proceso. En primer lugar, cada uno de los colegios ha predispuesto grupos de estudiantes que van a participar en este evento. Grupos focales los denominamos nosotros. La Casa de la Cultura comprometió la participación y colaboración de portadores de saberes macabeos en las disciplinas señaladas para que estos sean los encargados de fortalecer este trabajo. Los ámbitos y por qué gastronomía. Macas es una ciudad con gastronomía específica, muy rica en gastronomía. Entendemos que está entre las mejores referencias del país por su calidad y por su uso y por el sabor que enriquece la presencia de los diferentes elementos que la naturaleza los recoge y comparte. El señor Macabeo formuló una cordial invitación a este festival denominado Festival Estudiantil Compartiendo Saberes Macabeos. Ha sido un interés grande desde cuando me posicioné como señor Macabeo y señora Macabea que hacer algo práctico en la vida y si hay medios para hacerlo eso, estos medios que vamos a escoger, con eso vamos a llegar mucho y ser efectivos para las costumbres macabeas. Eso ha sido mi manera de hacerlo. Tenemos mucha gente, mucha juventud que no sabe nada y es por eso que es lo que estamos haciendo esta situación. Y hago una invitación a todas las personas macabeas. Ahora que estamos en las fiestas de Macas, por favor, asistan a estas reuniones. Vengan a esa feria que va a ser el día 27. Como ya indicó, en las piscinas hay un salón grande allí. Allí va a ser la demostración. Entonces, hacemos una invitación muy cordial a la gente macabea, a la gente que no es maquense, digamos, en forma general, a que vaya a apreciar esas actividades, diferentes actividades que se van a realizar allá. Es mi anhelo, un deseo, de que a través de ustedes, señor doctor Merino, nos presenta a Casa de la Cultura, como Macabeo, nos deje organizando para que no haya intervenciones politiqueras que destruyan a estos criterios que tenemos los macaberos que deberían sentimos tristeza por sus valores que he seguido perdiendo para A o B motivo. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago.